Vamos a dar paso a Corazón de Vinilo. Por lo tanto, toca saludar a don Fernando Botán. Eguno, buenos días don Fernando, ¿qué tal está? Bonjour madame. Egunon, buenos días, good morning, good morning. ¿Cómo ha pasado la semana? ¿Me ha echado de menos? He pasado una semana muy agradable, pero claro que le echo de menos a usted y a nuestros oyentes de Radio Tudor. Por eso estamos aquí con ilusión un día más. Claro que sí. ¿Y a quién nos trae esta semana? Pues querida Rocío, esta semana se levanta el telón y le vamos a dedicar nuestro Corazón de Vinilo al cantante argentino Alberto Cortez. Ay mira, hoy voy a aprender algo nuevo porque no sé quién es, así que adelante don Fernando. Bueno, pues la historia comienza así. Alberto Cortez nació en un pequeño pueblo de la provincia de La Pampa, Argentina, un pueblo que se llama Rancul. Rancul y nació en el año 1940 y falleció en el año 2019 y falleció en Madrid. Y decirle que con seis años ya Alberto Cortez comenzó a estudiar piano. Y con 18 años, querida Rocío, ingresó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Buenos Aires. O sea que ya fue a la gran ciudad. Y en Buenos Aires iba a los cafetines, a los cafés. En Argentina se llaman cafetines, son cafés pequeñitos donde en el año 1958 en muchos había piano. Y él iba allí, se ofrecía para tocar el piano y así se ganaba un dinerito porque era estudiante, ¿comprende? Ya. También tocaba el piano en los salones de P. Y así, poquito a poquito, comenzó Alberto Cortez a cantar en orquestas. Y un día, y un día fue a un lugar donde había espectáculos, exactamente, exactamente, era un cabaret. Un cabaret donde tocaba una orquesta y fue muy decidido y se ofreció al director de la orquesta y le dijo me dejaría usted cantar. Y el director le hizo una pequeña prueba y le dejó cantar. Y le gustó tanto que el director le contrató como vocalista. Oye, pero qué valiente, ¿no? Sí, 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 era muy decidido. Y en el año 1960, tenía él ya 20 años, pues fíjese, ingresó en una compañía, formó parte de una compañía de espectáculos que en la que había bailarines, en la que había músicos, y él era músico, y fueron, desde Buenos Aires, se fueron a Amberes, a Bélgica. Y ahí vivió la experiencia de salir de Argentina y en una actuación, en una actuación en Amberes, Bélgica, pues le escucha un productor, le escucha un productor musical y al terminar la actuación le dijo tienes una voz preciosa y voy a apostar por ti. Y así, este productor costeó el primer disco en el que Alberto Cortés cantó temas populares argentinos. Este disco que tuvo muchísimo éxito, que fue su primer disco en solitario. Fíjese, tenía 20 años. Sí, sí, jovencísimo. Y así comenzó a cantar en las televisiones de Alemania, Holanda, Bélgica. Ahí comenzó su carrera, querida Rocío. ¿Qué le parece, Rocío, si le cuento un poquito de la vida íntima de Alberto Cortés? ¿Le apetece? Por supuesto. Bueno, yo creo que a nuestros oyentes también les gusta este apartado, ¿verdad? Donde cuento un poquito la vida íntima. Da mucha vidilla. Da vidilla, bueno, pues en el año 1964, cuando Alberto Cortés tenía 25 años aproximadamente, conoce a una joven pintora llamada René Govaerts. Y se enamoraron y se casaron precisamente en este año, en el año 1964. Se conocieron y a los pocos meses se casaron. Y querida Rocío, decirle que fue la compañera que le apoyó hasta el final en los buenos y en los malos momentos. Y no tuvieron hijos y él dice en las entrevistas que fue muy feliz con ella hasta el final de sus días. Y querida Rocío, llegamos al año 1967, ya que Alberto Cortés llegó a España, aquí le fueran muy bien las cosas y aquí se quedó hasta el final de sus días. Y él en España hizo grandes amigos, hizo grandes amigos cantantes. Una de sus grandes amigas fue María Dolores Pradera, a la cual ya le hemos dedicado también nuestro corazón de vinilo. Qué agradable, ¿verdad? Cuando van hilvanándose nuestros cantantes, artistas, que ya han pasado por nuestro corazón de vinilo. Llegamos al año 1992 y Alberto Cortés por fin llega a triunfar en Argentina y llega el reconocimiento que tanto le costó y actúa nada más y nada menos que en el Teatro Colón de Buenos Aires. Querida Rocío, decirle que Alberto Cortés recibió nada más y nada menos que el Grammy Latino a la excelencia en el año 2007. O sea, recibió... Qué importante, ¿eh? Importantísimo. Recibió todos los premios habidos y por haber, decirle que ganó muchísimo dinero y que recibió también la medalla de oro al mérito de las bellas artes en España. Y la recibió en el año 2015. Por tanto, Alberto Cortés recibió en vida todos los reconocimientos habidos y por haber y como le decía, nos dejó en el año 2019. Ya aproximadamente con 80 años. Y así, querida Rocío, hemos llegado al final de este maravilloso viaje y fascinante viaje. Y querida Rocío, si le parece, levantamos el telón y escuchamos a Alberto Cortés una canción que dice así. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno. Y así levantamos el telón. Maravilloso, don Fernando. Hasta la semana que viene. Au revoir, madame. No me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos. Cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, que es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira a tu niño y el mío, como corren de la mano hasta el final del sendero. No me llames extranjero, no me llames extranjero, ellos no saben ni idiomas, ni límites ni banderas. Mira a los que van al cielo, con una risa paloma, que los reúne en el cuero. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas. Besando de muerte el suelo, ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna. Igual de libres murieron. No me llames extranjero, no me llames extranjero, mírame bien a los ojos, huyo más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero, no me llames extranjero.